Acá tenemos un litro de agua hirviendo. Vamos a usar estas plantas medicinales. Esto es menta, este es menta, menta, planta medicinal menta, planta medicinal romero y planta medicinal hierbabuena. Las personas que sufren de mal aliento, es bueno hacer este remedio antes de cada comida hasta que se le quite el mal aliento. ¿Ves qué hacemos? Ahí ya tenemos el litro de agua hirviendo, lo vamos a apagar. Vamos a echarle un puñadito de hojitas y tallitos de menta, menta. Vamos a echar un puñadito, como ustedes están mirando qué cantidad de romero. Vamos a echar la hierbabuena, hierbabuena un puñadito. Si ves un puñadito, estas son plantas dulces, plantas medicinales dulces que nos van a ayudar a controlar el hígado inflamado y también la parte gástrica. Vamos a dejarla ahí, y vamos a reposar para tomar un vaso antes de cada comida. Bueno, nos tomamos un vasito tres veces al día de estas plantas medicinales para ese mal aliento. Halitosis.